Bueno, derivado del seno de 3pi medio. Todo el mundo hace lo mismo al principio. Y yo me río igual siempre. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hace otro que me está mirando y yo? Que no me mireis cuando estoy explicando. Tú a lo tuyo. Es que son todos, de todas las edades. Me quedan mirando. Mira. Claro. ¿Cómo? O cero. O cero. Y el seno debe ser... O sea, no. Porque 3pi medio, que te derivado de 8 es cero. Entonces sería cero. Cero. Es un número. Esto es un número. Esto da 1, menos 1, medio. No es lo que da. Es cero todo. Sí. Esto es un número. Pero habéis caído más rápido de lo que esperabas. La gente que... Dos o tres días después todavía no... Es que está todo a mal al ese. Es que esos libros es... ¿Está terminado? ¿Me vas a mandar? Que ya no... Bueno. ¡Ahhh! 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 Gracias. 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 Me gustaría 2x por esto sin derivar. Se podría simplificar algo. No tengo muchas ganas. Estoy desganado. Otra. Yo, mi experiencia es que la gente cuando le pones esto, se vuelve muy loca. Esta gente va a dar trecas ahí. Ya le digo, mira, ponlo aquí. Y ya está. Vamos, para que no te aburres. No. ¿Cómo? Ya lo saca. Sería 3 por esto al cuadrado. Por la deuda tangente. Por la deuda de x al cuadrado, que es 2x. Esta tiene tres funciones. No tiene ni una de dos, sino tres. Está el cubo, la tangente y el cuadrado. Ya para terminar. Para terminar high on the happy side. Desde, por la deuda muyThPart, que va a tener la derecha. Después puntuales. Se se levanta en una deuda frente. Que sotto elementaje y la actitud. al cuadrado por la derivada de esto que es un tercio por dos X como os pongáis a derivar no eh y y y y y y y y